Twitter, Instagram, arroba todo pasa 104.3 Con Budweiser llega el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Disfruta y gana con la nueva Bud 410. Una birra a tu medida. Ahora, en Todo Pasa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Vamos a jugar al Todo o Pasa. Ya podés llamar al 4775-6688. 4775-6688. Vamos a jugar al Todo o Pasa. Ya podés ir metiéndote en el Chorizum. Porque ya está tirado el link ahí en Twitter. Lo pusieron. Hay gente como diciendo, estoy en la lista de Clemente. No, por eso, por eso. Pueden entrar al Chorizum. Atención a eso. Todavía no hay nadie en el Chorizum. Todavía no estamos viendo a nadie. Pero ya pueden ir metiéndose al Chorizum. No seas malo. 4775-2000. Sí, sos vos, maestro, el que levanta la mano. No, sos, sos. Te estamos viendo, capo. No, sos, el que te dijo que era el Ministerio de Justicia fui yo. Está tomando un amargo. Ahí va, ahí va. Ya están esperando a Elu, a Leo Gávez, que está siendo en este momento masajeado por 16 personas a la vez, para que esté cómodo, para que esté bien. Hay que cuidarlo en el Hashtag Chorizum. Pero ahora vamos a jugar con Batweiser. ¿Al Todo o Pasa? Buen día. Buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Todo bien. Bueno, Daniel, te quiero presentar a Juan y a Emilce. Hola, Daniel. Buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan? Lo mismo, che. Regio. Che, ¿algún curso que hayas arrancado y abandonaste? El aire acondicionado. ¡Uh! ¡Uy! Pero te llenabas de guita, Daniel. Muy bueno. ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué lo abandonaste? Porque era todo teórico. Cuando teníamos que hacerlo, digamos, práctico, no. Era todo teórico. Y lo tenías que poner vos al split, digamos. El botón con el círculo. Claro. Y son los materiales. Y ponéle que lo hacías y te iba bien. ¿Estabas como para ponerte del otro lado del balcón y colgarlo y todo eso? Que es como la parte más difícil. Sí, iba a probar, pero... Poniéndome yo dos aires en casa, ya estaba el curso de pago, digamos. Claro, tenés razón. Tenés razón. Che, ¿y a qué te dedicas? Empleado de comercio. Empleado de comercio. Mirá qué lindo, che. ¿Y qué comercializás? No, no. Trabajo en una... Una muñeca. No, no. ¿Cómo se puede decir? Una planta de cabales. ¿Una planta de qué? ¿Caudales? Caudales. Ah, vale. Mirá. O sea, ¿qué es? O sea, está lleno de guita ahí. Me estoy imaginando la pileta del tío Rico. Sí, sí, sí. Estás nadando en guita. Sí, muy bueno. Pero desde donde estamos... Lo que elaboramos en plantas somos de comercio. Y los que elaboran afuera en la calle son camioneros. Muy bueno, muy bueno. Che, y ahora que viene Semana Santa, ¿te vas a algún lugar? No, ojalá. No tengo un banco. ¿Y vas a comer algo especial, por ejemplo? ¿Sos religioso? Sí, pero si tengo carne, ¿cómo carne? ¿Cómo lo quedás? Después que te me pasen la cuenta cuando me vaya del otro lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿vamos a jugar al Todo Pasa? Acordé un chico que te iba a contar fuera del aire. Yo tengo muchos para contarte después también fuera del aire. Bueno, vamos a jugar por un pack de cerveza de 6 latas 410. ¿Dale? Dale. ¿Qué banda internacional tocó el último viernes en el campo argentino de polo? ¿Led Zeppelin, formación completa, ACDC o Maroon 5? Maroon 5. ¿Respuesta final? Sí. Tu respuesta es correcta, amigo. Todavía. Ya te ganaste el primer pack de cerveza, de 6 latas. ¿Todo o pasa? 6 latas 410. No, tremenda, buenísimo, buenísimo. ¡A todo! Ahora vamos por dos packs de 6 latas, 410 más 4 vasos más un beer mat. Y la pregunta... Te lo va a hacer, Juan. Presta atención. Como estoy prestando atención yo en este momento. ¿Cuál fue el primer mundial de Lionel Messi en la selección argentina mayor? ¿Cuál fue el primer mundial de Leo Messi? ¿Fue Corea-Japón 2002, Alemania 2006 o Sudáfrica 2010? ¿Alemania 2006? Alemania 2006, dice. Con Pekerman, entrenador. Tu respuesta es correcta. ¡Vamos! Tu respuesta es correcta. ¡Vamos! ¿Todo o pasa? Todo, todo, todo. Perfecto. Me reacuerdo tu nombre, pero ¿se lo querés recordar, Juan? A Daniel, Daniel. Daniel, vamos. A Daniel, casi te digo a Ariel. Por 3 packs de 6 latas, 410 más 4 vasos más un beer mat, más un inflable. ¿Cuál fue el último seleccionado que enfrentó Messi con la camiseta de la selección argentina? ¿Fue Chile? ¿Fue Ecuador? ¿O fue Francia? Ecuador. ¿Respuesta final? ¿Respuesta final? El Roberto que te apodera. Tu respuesta es correcta. ¡Vamos! Y nos cagaron ese partido. En Alatagliafico, 1 a 1 sobre el final. ¿Todo o pasa? Y voy por todo. Mirá, yo vivo en Varela. Si tengo que estallar, tengo que ir por todo. Si no, me tengo que dejar de acá. ¿Sabés que tenés razón? Claro que sí. Te quiero contar que llega la lata 410 con la cantidad exacta de birra. Que además enfría más rápido y no pierde tanto el gas. Por suerte hay cosas que tienen la medida justa. Bad 410, una birra a tu medida. Ojo que cuando vengas de Varela tenés que tener espacio para cargar. En este caso, 4 packs de 6 latas, 4 vasos, un birmat, un inflable y ahora la lona. Vamos. Y la pregunta... Te la va a hacer Juan. Y la final la va a hacer Emi. Daniel. Sí. ¿Cuál es el nombre de pila del jugador francés Benzema? ¿Se llama Kilian? ¿Se llama Krilim? ¿O se llama Karim? Krilim. Karim. Karim Benzema, dice Daniel. Y tu respuesta es correcta. ¡Vamos! Correctísima, claro que sí. Mientras se sienten los efluvios de la presencia del enorme Leo Gávez con un perfume que no habla español. ¿Verdad, Leo? Uf, qué fuerte. Tremendo. Y no está grabado. Es así. Es el número uno. No hay vocoder. No hay autotune. Todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Daniel. Mirá que va por el cooler también. Ah, vamos por... Sí. Vamos por el cooler. Bueno, no, Emi. Ay, no. Emi, de construite, Emi. Ya estaba claro, Emi. ¿Qué le siento? Ya estaba claro. Ya estaba claro. ¿Qué le chocaron las perras? ¿Qué le chocaron las perras? Nosotros, ¿sabés lo que nos costó corrernos? Los pendejos colgando. ¿Sabés lo que nos costó corrernos de eso? De esas enseñanzas patriarcales asquerosas. Yo sé que hicieron un trabajo hermoso. Y ahora vos venís y tiraste el trabajo por la borda. Quizás se concentraron, solo trabajaron ustedes y no me trabajaron a mí. Yo también me toqué. Vos te tenés que lavar a suena, Emi. Tenés razón. Cinco packs de seis latas, cuatro a diez. Más cuatro vasos, más un biermat, más un inflable, más una lona, más un cooler. Y la pregunta final te la va a hacer Emi. ¿La tenés ahí? Sí. Daniel, vamos. ¿Qué artista Lollapalooza Argentina 2022 es el papá del futuro bebé que tendrá Rihanna, quien se encuentra en la dulce espera? Qué gracia, Dulce. ¿Es Jack Harlow? ¿Es Azat Rocky? ¿O es elegante? ¿Me puse a repetir? No, no vale googlear, pa. No, no, mira, estoy manejando. Estoy en la autopista y encima... No, 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 no. Está googleando, está googleando, está googleando. Estoy en la... ¿Te abro el vidrio para que escuche los autos? No, 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 no. ¿Estás estacionado o no? Estacionado. Estoy estacionado, quedate tranquilo. Estás estacionado. ¿Estás estacionado? Rápido, son tres opciones. Jack Harlow, Azat Rocky o elegante. Sí, dale a dos, no sé. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? La dos. ¿La dos? Ay. Las dos a la final. Ay, Dios. Llegamos a atacar el pedo. La dos es Azat Rocky. ¡Es correcto! ¡Vamos! ¡Dale, Jesús Cristo! ¡Vamos, Jesús Cristo! ¡Vamos, Luzo! ¿Estás manejando? No, no está manejando. La respondí porque alguna vez lo escuché a ustedes, porque la verdad lo caso una. ¡Vamos, claro que sí! ¡Felicitaciones, Daniel! Te ganaste cinco packs de seis latas, cuatro días más cuatro vasos, más un beer mat, más un inflable, más una lona, más un cooler. ¿Emi, querés decir algo? ¿Eso es? No. No, vamos todavía. Quedate por ahí, quedate por ahí, Che. Y dejá la radio prendida porque llegan los chorigaves con mucha alegría, mucha emoción y todo lo demás. ¡Abrazo gigante! ¡Gigante, Daniel! ¡Vamos, Che! Muchas gracias, chicos. ¡Abrazo, Daniel! Que va a venir de Varela y ahora tiene un gran motivo. ¿Sabes qué siento? No. Que estamos como en un mood feriado. Pero está mal. O al menos yo estoy en ese mood. Me parece una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto. Estamos trabajando nosotros, ¿sabés? No, no, yo también estoy laburando. No, pero yo hice el TPE. Yo, perdón, laburé al 100% para hoy. Pero son todos unos pelotudos. Yo también. Chili vino sin dormir, incluso. Chili vino sin dormir hoy. Estamos todos laburando a pleno. Güey, si se la pasa de joda toda la noche. Yo estoy laburando a pleno, Emi. Por favor. Pero no digo porque laburaron o no laburaron. Te voy a bancar con esto nada más. Te voy a bancar con esto. En un ratito lo que va a pasar en esa terraza tiene olor afectado. Bueno, ¿ves? No, se está yendo, Leo. No, Leo, 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 Leo. Leo, ¿vos podés concebir chorigaves a media máquina o para vos siempre es al 120%? No, no. Siempre. A full, a pleno, a fondo. Pero no se va a full, Leo. No, 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 no. ¿Vos te tenés que ir, Leo? No, no, no. Perdóname, perdóname. No, no, no. Mi renuncia hoy. Ahora. Mi renuncia hoy. Mi renuncia hoy. Yo no dirijo. No, no, no. Es que es fácil. Bad 410. Disfrutaste el momento de jugar. Una pregunta, tu respuesta y dos opciones. Todo o pasa. Si sabes y arriesgas, más y mejores premios te llevas. Bad 410. Una birra a tu medida. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18.